Muy buenas amigos de RetroStreamX y bienvenidos a un nuevo sábado multijugador. Hoy estoy aquí con Jonathan y con Andrés y vamos a estar jugando a SmackDown vs Raw edición 2007. Un juego del año de la pega. Casi nada, 2007. Cuando éramos jóvenes y veíamos esto. Más o menos cuando luchaban por cuatro o medio días y demás. No conozco a nadie ya. Y nada, la dinámica va a ser que vamos a jugar todos contra todos, pero nos hemos hecho los personajes los unos a los otros. Y no sabemos cómo son. Básicamente cada uno ha hecho el de otro y la intro y todo, y lo veremos ahora y veremos nuestras caras. Yo he hecho el de Vicente, Vicente ha hecho el de Andrés y yo he hecho el de Jonathan. Así que bueno, vamos allá. A ver qué tal. Exhibición. Vamos a jugar triple amenaza. ¿Triple amenazas? Tres, ¿no? Sí, claro. Vale. Vale. Dos players, tres players. Vale. ¿Todo bien? ¿Estamos? Yo soy número uno. Ponemos... Sin perfil, ¿no? No, no, no. Player, mentira. Player para que nos salgan los... Ah, vale. Los hechos. Bueno, jugador uno soy yo. Vale, ahora está super puesto aquí. Vale, no, tenemos que ser... no profile. Ah, vale, pues nada, a ver si... No, no me deja mi... Vale, pues a ver si os deja... No profile, a ver si os deja... Supongo que será eso. Nos dejarán girar nuestros propios personajes. Esperemos que sí. Elijamos, yo arriba a la izquierda, Vicente es el 2, ¿no? Arriba a la derecha. Lleva a la derecha y Andrés abajo. Me estoy intentando buscar. Ah, sí, sí, está... Hola, hola. Ahí está el personaje, ¿verdad? ¿Lo veis? Hola, si le dais para arriba, llegabais antes. Vale, están por ahí cerradas. Yo estoy andando por arriba, pero no sé dónde estoy. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! Estamos muy mal todos. Y además somos lamentables, 38. Sí, sí, somos muy malos los tres. Eso es lo básico porque se supone que tienes que mejorar de modo carrera, ¿vale? El personaje, pero obviamente da vergüenza a sacarlo a la calle. ¿Esa es un tatuaje o es un colgante? ¿Eso es un tatuaje? Porque llevo gafas en... Ah, no, es una pajarita. Es una pajarita, Andrés. Vale, sí. Lo tuyo se suponía que era una pajarita rosa, ¿vale? Lo que pasa es que el color ha puesto el que ha querido. Porque llevo tirantes. Me parece que no has visto el final. Vale, pues bueno. ¿Vamos allá? El clean, ¿no? Sí, vamos a jugar lo que queramos. Aquí no digo clean. Realmente clean. Si haremos majetes. Madre mía. Vale, pues... Ah, vale. Esto es elegir simplemente la arena. Coge el normal, ¿o qué? El SmackDown. El SmackDown del que... Es que épico, hombre. Claro, mira. El Judgment Day. American Bash. Tabu 2 Day. Lo decía porque la intro que hemos cogido... Es la misma en todas. Sí, o sea, simplemente cambia el fondo. Sí. Pues vamos a jugar. Yo que sé. Armageddon. Armageddon. No venimos arriba. Ola, qué tío, ¿no? Para desayunar. Y el estilo. Para desayunar. Bebes. Sabes que así es. Para cenar. El estilo de lucha y demás es lo de Armageddon o se elige ahora? No, no, no. Es que yo habré jugado un montón. De hecho, creo que no hemos elegido un modo. Armageddon es simplemente el escenario. Vamos a pegarnos y punto. Me parece. Haremos un siguiente combate si quiere y entonces ahí intentaremos elegir otro. Es que me parece que el modo que querríamos jugar, que es lo de las carreras, está en lo de main events. Sí. Que eliges tal y no pasa nada. Vale, vale. Pero bueno, viene. Luego lo jugamos, ¿eh? Luego lo jugamos. Que el tiempo de carrera va más rápido, ¿eh? Sí, sí. Este para calentar. Nos han puesto aquí al pavo este para que nos entretenga bombeándolo. Los contamos los bíceps. Tienen que estar contentos. Tienen que estar contentos. Tienen por lo menos tres, ¿eh? Bíceps. En cada brazo. Es como son Goku. O sea, si lo quitas en la cabeza, es como son Goku. ¿Crees que a esta gente se le pinchas con una aguja ese deshincha, no le? No lo sé. ¡Muadre! ¡Muadre! Mira, mira como te estás dando besitos en los... ¿Por qué está haciendo eso de play match rooms? Alguien ha apretado el turbo, ¿eh? ¿No? Vale, play. Lo he conseguido. O sea, le he dado así random y ha ido. Vale, match rules supongo que podríamos haber hecho... Yo no tengo turbo. Yo no tengo turbo, pero... Yo he apretado dos veces. O sea, ahora cuando has dicho lo del turbo, he apretado una vez y otra. No, no he apretado, es imposible. ¿Otra vez? ¿Otra vez carga? Espera, ahora vas a contarle los pelos que tiene en la cabeza. Ya he acabado. ¿Contamos las cejas? También. ¿Una? Una y media. Es que no sé por ahí por el medio... Madre mía. La tiene como un sombrero ahí. Va a ser la locura esto, eh. ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué tipo de personaje me habéis hecho? Lo mejor van a ser las entradas. Las entradas. O sea, la reacción de ahora... No toquéis nada de esta ni nada. No toquéis nada, no. ¿La entrada de Andrés? Manda en el suelo. ¿La entrada de Andrés? Es magnífica. O sea, tu entrada es... La que me han hecho a Vicente. La que me han hecho a mi. Sí, sí. Ah, vale. Claro, claro. La de Jonathan. La de Vicente es muy buena. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Ya está. ¿Quién sabe el primero? Yo. Hostia, veremos. A ver qué ha hecho Andrés. Hola. Andrés, ¿qué has hecho? ¡Oh! ¡Dios! ¡No se ha visto! Lo he visto muy tarde. ¡Dios mío, Andrés! ¿Qué me has hecho? ¡Oh! ¡Lo que hicieron un lazo! De hecho, ponía Jonathan lengua trapo. Por eso de que eres el que más habla y el que más habla... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué culito te ha hecho, Yona! ¡Oh, señor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Sí! ¡Dame! ¡Dame! ¡Nos va a dar duro, Jonathan! Me va a dar con la vaquita. Me encanta el corazón en la espalda. Es lo mejor. ¿Y la bandera? La bandera está bien, la bandera está bien. No hay problema. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me has puesto pelo en la barriga. Eres un vivo ejemplos. Sí, de hecho, le bajaba un poco por las pantorrillas, pero... ¡Pues mío! Hostia, qué miedo da. ¡Qué miedo! ¡Es tremendo, eh! Pues va a reventar. Además, lo mejor de todo es que es bajito. Ya venís a la altura. ¡Te toca a Vicente! ¡Te toca a Vicente! ¿A mí? Sí, sí. Te mando dos, ¿no? Ah, se me ha quedado, se me ha quedado. Atentos. Buena música John Cena. Pasadicto épico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué soy tan amaguillo? El color normal es. Vicente el Luce. A ver, lo del Luce es... ¿Cómo corres? Y lo pone todo el rato. Se podía poner todo el rato. Se podía poner todo el rato, eso no lo sabía yo. Pues es un tan trolaso tan fiel. Y esa patilla... ¿La patilla es qué? ¿Por qué esa patilla? Yo no llevo esas patillas. Las lleve un día solo. Es bestial, eh. Solo lleve esas patillas una vez. Algún día saldrá la Luce. Y el piratante de ahí abajo. No, no. Si Vicente hace eso se mata. O sea... Porque pareces un pato. Sí. Es lo del... Y no vale. Vicente puede vernos la vida. La cantidad de energía que nos queda. Me has puesto la chanita. Esa de ir por casa que tengo. ¿No te quedaron de claro el nombre? No nos explicamos lo del Luce. No nos explicamos lo del Luce porque viene. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. ¿Qué viene de Andrés? La de Andrés... A ver, Emo. ¿Qué música me has puesto? Ah. Te pega mucha, Andrés. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira la tu salida. Buah. Hala. Andrés, el parcero. La bandera de Francia en la espalda. Sí, sí, sí. ¿Y en la boina? ¿En la boina? ¿Yo boina? ¡Bue! ¡Hala! Y te hemos copiado. Sí, es saberlo. De hecho... Tenemos la misma entrada tú y yo. Tenemos algo en común. No, esta parte no la tienes tú. Ha sido la única que no he puesto, creo. Buah. Mira, mira. ¿Cómo desfilas, Andrés? Eh... Andrés, el parcero. El estadio se viene abajo, eh. El público está diciendo... ¡Sí, no! ¡Sí, no! O sea, que te comes el cohete ahora. ¡Bum! En todo el geto. Madre mía. ¿Por qué no nos hemos hecho tan... Gays? Maravilloso. Es maravilloso. Porque tenemos tantísima pluma. Tú estás abajo con el corazón en la espalda. Sí, sí, sí. Porque es el chiste más fácil, realmente. ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! En cualquier momento parece que vaya... A bailarse una de Kylie y no. Es genial. Buah. Andrés, el parcero. Andrés, el parcero. Por si no lo habías visto... Realmente espero llevar la varita. Y daros con la varita. Porque hay sido unos chicos malos. Buah. Qué maravilla de intros. Buah. Bueno, vamos a vernos de hostias. Ya no hay que pegarse. ¿En serio? Ya podíamos cerrar ya el capítulo con esto. Sí, sí. Qué maravilla. John Cena, amigos. Puto John A. El luces. El luces. Lo del luces viene porque cuando tenéis... Bueno, sí. Seguro que todos tenéis un amigo, así. Básicamente, Vicente es muy de cuando... Te vas a saltar un semáforo en rojo o... Aunque vayas andando, quiero decir, ya no sé en el coche. O vas a pasar por un sitio universal paso de cero y te dicen... No, es que paso de cero está ahí. O el semáforo está en rojo. Y por eso el de... Está siempre... Está siempre... Ojo a visor. Se llama seguridad vial. Está siempre atenta a las luces y le empieza a llamar el luces. Tiene más motes, pero el de luces será el... El más aleguado. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Como se nota que sabe jugar. Como se nota que sabe jugar. Que va. Bueno, ahí estamos los tres. Voy a luchar con la chaqueta. Tío, parece copadilla. La peluja como mola que... Ya sumo el rollo. Yo... Yo llevo tacones. Venga. ¿Cómo iba esto? El mío se ha quedado pillado. Venga. Venga. Eh, eh. Encima tengo que... Pero, pero ya. Quiero que vaya, ¿no? Ojo, ojo. Que está el de abajo ahí con el palo, Vicente. No sé subir. No sé subir. Yo tampoco se va a verme. Vale, no sé. Yo le estoy pegando a Yona. ¿Podéis bajar a alguien? Quiero pegarme. ¿Qué pasa? Pero, eh. A ver, a ver. Son a diez, eh. Diez segundos. No, no. Son tres. Ah, es verdad. Son tres. Es en boxeo. Oye, que baje a alguien. En serio, déjame levantarme ya, ¿no? Que no sé, no sé lo que estoy haciendo. Yo solo aprieto botones. Eh, vale. Qué malo eres, ¿no? Eh. Eh, eh. Vicente pegando... Parecen marsupilami, Vicente. Eh, que vieja te dao. Es que me estoy llevando tan raro. Entra, entra, entra. Mira el rojo. Es que no hago nada y se queda. Tírate, 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 tírate. Oh, no hay que estar en... Ya. Jajajaja. Dios, qué golpe me he dado. Me he puesto el torso amarillo. Me he matao. Míralo. Está muerto. Hola, hola. Ya lo sé, el día va al árbitro. Vale, vale. Estamina, estamina, estamina. Estamina. Quiero subir con él, con el mazo este. Ah. asgatamos como que hace lo de la cuenta? no lo se Es que este yo creo que... ¡Au! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Cao técnico! Le has dado un barrazo a la nitro ¿Por qué no me has quitado el cao técnico? Algo que se le pega Vamos a poner el cinturón Ya hemos calentado Y eso le da una hostia Entró el combate Le he partido las costillas a la nitro Volvos a ver las intros No, no, no Ya está No, no, no vamos a guardar Sí, sí, sí Ya está bien Hemos ido al chiste fácil los tres Sí, 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 el problema es que yo pensé que no solo iba a ser yo el que fuera al chiste fácil Qué poco lo que no hacemos Dale a... Main Event Aquí está Y está... El... No El... Es el de subir al... Es el de escalera, ¿no? Claro, coger el maletín Vale, bueno, sí, maletín, bien Vale Por ahí que es para seis así que va a haber máquina y todo Nos van a destrozar, ¿eh? Nos van a reventar, son los 38 ¿Hay alguno que sea de tres? O de más... Este es el de steel cage Es para aguantar en la caja de arriba Ah, no, mira, sí es este Claro, es el de escalera es lo mismo, pero... Es verdad, verdad, verdad Vale Vale, yo ahora soy el de abajo Vale Y bueno, los dos mismos Maravillas de la vida Si vais para arriba llegáis antes, creo El mío se ha vuelto loco Ah, no, para que ahora soy el de allá, ¿vale? Hostia, ahí estáis mirando también el de arriba Claro, digo, el mío se ha vuelto loco Dios mío, es que... No están Sí, cogerme a mí mismo es... Vale ¿Me puedo coger a Vicente? No Ya me he cogido yo Tú cogete a la pajarita Vamos a salir ahora... En este, en este De Greta me dedican más Tenemos aquí otra vez ahora, amigo El cinturón será mío Eso no lo dicen sus pectorales Van a ver hostias, he de aquí No le pegues al árbitro Bueno, el primero que le ha pegado al árbitro ha sido yo Me ha empezado a discutir y le he cogido un tirado al suelo ¿Cómo se cogen los mazos? Te vas abajo y... ¿Cómo se hace el conteo? No lo sé, es que el mío jugaba solo O sea, el mío te estaba pegando solo Porque me quedaba así, te agarraba y te tiraba al suelo Y se tiraba encima todo el rato No entiendo De hecho, en el momento que ha dejado de pegarte Ha sido cuando me ha empezado a pegar tú a mí Estabas pegando a la banda correcta Y le estaba pegando O sea, él estaba pegando, él estaba en el suelo Y esto estaba rodando por abajo Era una serie O me confundía con el árbitro o eso Pero bueno Más rules Vale, creo que yo tenía apretado el turbo Y... Vale, es igual Bueno, play Vamos allá Si salgo no me descalifico Vale, perfecto Siempre que para que te descalificado DQ otra vez No, no, de hecho no hay descalificación De hecho, te han descalificado a ti, ¿no? Sí, 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 te has pegado al árbitro De hecho, yo le he pegado al árbitro Sí, pero no hay que darle un buen grazo Que te agarre con el palo De hecho, si nos hubieras pegado con el mazo Seguramente te hubieras descalificado igual Seguramente, no lo sé Claro, claro Y tenemos que subir a coger el maletín O sea, ahora tenemos que... hay una escalera, ¿vale? No, de hecho tenemos que bajar Coger una escalera, plantarla Que ninguno de los demás se tumbe de la escalera Y coger un cinturón que hay arriba Sabéis que podemos estar aquí doce años que no vamos a ganar Y la gracia es tumbar al que está arriba Claro, la gracia es tumbar al que está arriba No, llega un momento que los personajes están tan cansados Que el último que hay la pieza es el que consigue subir y coja Que el que gane es el al ganador No, no, pero también tenéis que pegar El problema es que somos tres, sino cuatro Que no hay ningún tipo de descompensación Ya Descompensación? ¿De qué tipo? O sea, a ver si somos cuatro somos tres O sea, a ver si somos cuatro somos tres a lo mismo Hombre, porque hay dos pegándose y otros Dos palos, dos palos Aquí siempre hay dos pegándose y uno mirando O Vicente buscando palos No se había subido otra vez Es que no podía dejar el palo ¿Para qué dejas el palo, chico? De hecho, en este juego era en el que podías Irte a un lateral y electrocutarlo Y con los cables... Podéis ir a los comentaristas a liarla Bueno, y acaba de hablar Y ahora, entramos directamente Aquí salen los tres diciéndonos de todo Ole, ole, ole Mi canal es mejor Mi salir de salir sin la leche Vale, sí, o sea, el mío sigue pegando ¿Vale? Está agarrado todo el rato ¿Pero por qué? No lo sé ¿Tienes alguna macro puesta o algo? Ahí en medio pone un de esto que pone macros Es que, menos mal que el hábito está suelto Mírate, está pegando todo el rato Ahora que pienso, tampoco hay conteo Espérate que te la comes No, porque... ¡NO! Vale, sí, ya está Venga De nada No, no, es que... Andrés, ¿qué haces? Va solo tu personaje Sí, va solo completamente Dale al turbo No, o sea, da lo mismo Dale al turbo ¿Quieres dejar de cogerle, Andrés? No puedo Toma Toma, toma Toma, toma Y espera, espera que te... No, no, o sea, el mío no se levanta Joder, el mío para aguantarse más tarde dos años Que sí ¡Dios! Vicente, puedes jugar tú si quieres Espera, que has sacado algo ¡NO, NO, NO, NO! Es que no hace más que agarrar el mío Yo no puedo jugar ¡Sube, sube! No, ya está Solo hace que agarrar el tuyo Es que solo hace que agarrar, no me puedo mover Espérate, te voy a hacer un finisher de esto Un finisher Vicente ¿Quieres cambiar el mando? Estamos a tiempo Sí, o sea... Espera Dale pausa O sea, está el otro mando Lo tienes al... Ese no va El gris Coge el gris y ya está Es que no puedo, o sea... Es que es imposible ¿Lo habéis visto? Sí, sí, me estaba reventando Eso estaba viendo Sí, sí, pero... No te quejéis, te da un mazazo Ahí estamos ¿Seguimos? Vale, vas a cortar y... Sí, sí, sí Vale, sí, sí Vale Es tú, Andrés Ya estamos todos, Andrés Vale, voy, Andrés No, pero no hagas eso Ya tiene un mando normal Ya tengo un mando normal Sí Pero bueno, ahora me está pegando... Me está pegando la famanta de mi vida ¿Qué hace? Mira, mira, he quitado... ¡Oh! Porque... Estoy tan cansado que me caigo Vale, sí, el mío... ¡Polo! ¡Polo! No tiene nada Directamente el mío no se mueve O sea... Espera, que me subiera la escalera allí Sí que ya se mueve, tío Sí, ahora ya se mueve A ver, bájate Andrés, deja de chulear con el analógico Sí Estaba apretando el... ¡Andrés! Estamos en 2007, eh El analógico Un poquito de por favor Que me canso ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Andrés está cobrando por tol Sí, o sea... Es todo lo que podía cobrar, cobra ¡Uh! ¿Qué? Pero no se cae O sea, es un muro ¡Oh! Igual no tanto Estoy muerto, o sea, mira Mira mi cuerpo Es que se cajan enseguida Es que tenemos 38 Está reventado el muro ¡Pero Vicente, vete! ¡Pero la mierda de aquí! Son unas mierdas esto No aguanto nada Está fundidísimo ¡Tataratá! Espera, espera ¡Tataratá! 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 ¡Qué espalada más chorra te has dado! ¡Uh! Que me caigo ¡Oh! 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 Andrés, quieto ¿Qué hago? Salto desde aquí a ver qué pasa Lo que traes una hostia guapa ¡Olé! ¡Olé! Entró en el ring y ya estoy aquí ¡Hola! ¡No, no, no! Quiero que lo haga en la escalera ahora ¿Cómo lo has cogido? A ver, con la X Con la X se cogen cosas Yo no lo he conseguido ¿Y qué es? Quiero decir unas palabras ¡Olévalo! Que me caigo Está cansado Es que se cansan enseguida Toma Toma las palabras Son unas mierdas Se cansan enseguida ¡Hola! Andrés Así no se puede ¡No! Estamos todos cansados Me he desplomado Sí, pero mira mi cuerpo Y mira el tuyo ¡Oh! ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Qué sube? Yo no digo nada Pero está subiendo Quítate, quítate No me pegues Vamos a subir para arriba Venga, sube ¡No, no, no, no! ¡Baja, baja, baja! ¡Sube! ¡Sube! ¡Estás arriba! ¡Estoy muerto! Oye, no hay nada cobrado ¡Hola! Le he pegado un puñito para Sí, está ahí ¿Qué? Sí, es que lo veo Sí, yo no veo nada Tampoco Yo no veo nada Que esté colgado Le he pegado un puñitazo A la escalera Y casi me he desgraciado yo solo Es que es normal ¿Cómo voy a ganar si tengo Una bandera diferenciada? ¡Hola! ¡Hola! Espera, espera Espera que voy a subirme ¿Estás canchado ya? Sí, me he canchado Yo me cancho no con nada Mirándome me cancho Levántate, levántate ¿No se puede coger malos? Voy a coger lo que quieras No, no hay nada ahí Porque ya lo escuché yo ¡Adiós! ¡Baja! No, ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué? ¿Qué? ¡Toma! 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 Ya está, me he matado Escalerazo Escalerazo Estoy muerto, he muerto ¡Sube! No, pero a mí no Dale a Vicente Tírale A ver, a ver ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡No! ¡Hombre! ¿Por qué me he tirado? Un poco de aeróbic aquí ¡A la mierda! ¡No! ¡Toma! Bueno, pues realmente te has llevado tú por venir ¡Tataratá! ¡Hala! Toma reversal Es que me desplomó cada vez que me pe... Mirate en mi cuerpo Está en rojo ya Como subaste con la escalera... ¡Hala! 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 ¡Ya estoy muerto! ¡Pero ya! Esto... Si, vuelve a pegar al árbitro, ¿qué pasa? Es que ya me he desmayado ¡Tataratá! ¡No! Espera que... ¡Atares! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Levantate! ¿Cómo os escogéis? ¡No lo sé! Estoy metiendo el botón esta vez, la verdad ¡Hala! ¡Estoy confuso! Y desorientado ¡Pues es que dura nada! ¡Se se engaixan enseguida! ¡Andrés está en la mierda, eh! ¿Me habéis enganchado todo el rato? ¡Venga, el otro! Aprovecho a hacer sal... ¡Oh, no, no! ¡Eh, gracias! Ya está, me he vuelto a desplomar, si es que no puedo hacer nada Ta-ta-da-ta Hay que liarla por aquí ¡No, no, 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 no! ¡No me he cansado! Es que se me estaba tomando con Andrés Pero no tiene gracia Espera, espera Que vicino soy apujo en la tele Te hacía falta para grabar un capítulo de Resident Evil, ¿no? Sí ¡Oh! ¡Callo! Andrés, está subiendo No, no estoy subiendo, estoy esperando que vengáis A mí me da igual, yo voy a hacer sangre aquí Sí, pues toma sangre Me deja en las escaleras, sube Pero, ¿quieres subir a pegarle a este? ¿Quién va a subir? Ta-ta-ra-ta Sube, 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 sube Joder Es que se cansan en cara ¡Dios! ¿Me subes o qué? Realmente es un buen reflejo físico de tal y como estaba No sé subir con el palo Hay que insistir un poco Gracias ¡Oh, no! Es lo único que he aprendido de lo que llevo jugando ¡No! Esto ha sido más rápido Un doble cao Es que no puedo pegar con el palo A ver, a ver Organicémonos aquí para... ¡Para, para! ¡No me peguen! ¡Déjame destrozarlo! ¡No! ¡Toma! ¡Tengo patados! Hostia, he hecho un reversal ahí y me he caído Me he caído porque estoy en la mierda de stamina ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Uhhh! Es que... No hay nada Vaya por Dios ¡No! 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 ¡Que sube Vicente! ¡Que te estoy esperando! No está con esto, estamos esperando Sabéis que vamos a dejarlo ¡Ah, no! Estaba muerto ya, ¿no? O sea, estaba muerto ¡No! ¡Uf! ¡Os gusta, eh! Ya estoy en el suelo otra vez ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Me cae! Pero ¿cómo? ¡Sí! ¡¡Caio! ¡Lostre! ¡Lostre! Vale, vamos a guardarnos la stamina Vamos a recuperarla Es que me he caído Toma, toma, que te ayudo a bajar Levántate, vamos No, pero déjame caer al suelo Hola, hola, como ha sacado fuerza ahí Dios... No vale usar el ultimo dos que lo tengáis No, no, no lo tengo ya O sea, creo que además es Contraproducente en este juego Allá va Si es que no me puedo ni perder O sea, es como si yo fuera él No, pero muévete Es que ni apretando muy rápido Me levanto, o sea Tienes que usar el finisher ese Yo no A mi te llevas un parque de hacer pero no se como va exactamente El E1 y el E2 Lo guardas y luego le das al E1 y lo va a usar Te lo dice Si, 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 lo se, pero no le cuesta mucho tanto Ahora ya me acuerdo como iba esto de los conteos O sea, con el stick Hay que contar, no hay que coger algo No, no, hay que cogerlo de arriba Es que yo no veo nada de arriba Ya me he cansado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero es que no puedo hacer nada Un momento lleno, un momento que salta encima Debería, no Mira que me he equivocado Descanso, descanso Tiempo Si, pues o subes O Jonas nos gana Que no No puedo subir ¿Dónde vas Vicente? Es que no se El mío no se levanta ahí Debe estar tirado completamente O sea, está muerto Eso, gracias, tú ayudando Anderiana por más Muchas gracias, mira Vicente No Espera, espera Ven a Jonas O sea, ¿ya has me quedado tumbado ahí? Y decide levantarte ahora? Ta 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 Estoy llorando, tío Jonas, Jonas Seamos amigos Si, si, toma Toma Seamos amigos Jonas Ha dicho Snoop Dogg Ah, que has sido tú Ah, que has sido tú ¿Tú también quieres? Espera que vengan ellos Si os fijáis, soy el más rojo, eh Si, si, completamente Baja, baja Baja, baja Ya está, ya me he desmayado Vicente, no puedo No, anda que está, vamos No puede con su vida Vicente No, no, no No, no, no Es que cada vez que veo... ¿Cómo es que no he estado muertos todavía? No lo sé No lo sé Dale, dale, dale Dale a Marsupilami Ah, callo Marsupilami Se parece a Marsupilami Se parece a Marsupilami No, Andrés, no Que no Si estás a ti mismo También Y no estoy inconsciente Ah, vale, se pone así Buah, ya está, me la he jugado Estoy muerto Si, si, me parece muy bien Uh, oh Oh, 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 oh Vale, se puede saltar No, 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 no Tíralo, 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 tíralo Tíralo, tíralo Bien, Andrés, bien menos mal Hasta luego nos maté Oh, 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 oh Hay que ser torpe Dios Dios Sube, 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 sube Súbemelo, súbemelo Andrés, ¿qué haces? Recuperar esta mina Ah, vale Dios No, 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 ya está Tengo siete costillas rotas No voy a levantarme No me deja coger las escaleras Estamos en la mierda Andrés, si estuvieras subiendo Ya tenías el cinturón No pasa que estás ahí Que no me deja coger Con la X, Andrés Con la X, Andrés Ahora Levántate, levanta Esto es como rondo No puede ganar Andrés Levanta Espérate que tropieza Levanta, por Dios Venga, Vicente, tíralo No, no, baja Vicente Que te vas a echar todo por culo Vicente, baja No, 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 no Tenía que llegar yo Estaba en amarillo ya el cuerpo Si hubiera podido coger antes Salta, Vicente, salta Que te enganche como venga Ves y pegate Ves y pegate, eh Que lo tiras para atrás Oh, en la escalera Voy en cabeza a la escalera Pénsolo No, ya está, ya está Inconsciente Andrés, hay que levantarse Ya, vamos O sea, llevo media hora aquí Apretando botones Vamos Sube Degraciao Sube Degraciao Vamos, Vicente A la X A la X A la X A la X subo yo No Si, si coges del lado Claro No Buena, buena, buena Esa ha sido buena Pero que no me levanto Espera Me reviento yo solo No, no 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 Los No 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 Ni No Pero bueno, no pasa nada, simplemente pues... No, de hecho se está quedando unos cuarenta minutos Bueno, se acaba de quedar hecho también Pa'lante, venga, va ¡No, no! Sigo en la mierda, sigo en la mierda Es que... De hecho yo ahora sé que mejor está Físicamente, quiero decir, no está tan rojo Comillas Joder, si yo estamos... Antes, levántame, anda, levántame Si, lo levanta, si Como pueda coger una escalera Toma, levantado Bueno, pues un poco, eh Si, realmente si, lo que hagan, si Ya está, o sea, ya no me levanto más Vicente sube Que ahí no queda nada, que lo he cogido yo a la silla ¿Qué silla? Ah, ¿y esto qué es? Ah, vale, con el triángulo, con el triángulo subes con la silla Pero te vas a llevar un escalón ¡Oh! En las piernas, además ¡Ahí va! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! A ver, a ver A ver, a ver Deja de llorar, Andrés Y levántate Au El que está llorando es el árbitro, eh El árbitro está muerto también ¡Oh! ¡No hubo la escalera! Yo voy para abajo ¡No! Es que aquí no hay un prote... Ya está ¡Oh! Bueno Y en tercero, y ya está, ya se cae ¡Oh! Y se cae ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué espectáculo! ¿Qué coges, tío? No, no, eso es el finisher mío Ah, vale, es que... ¡Oh! espera que te remato bueno, suerte que solo dura 3 golpes está recuperando stamina, besa por el yo también estoy recuperando stamina yo estoy muerto por lo menos no estoy con los brazos en cruz hemos matado al arbitro habéis matado al arbitro si, tape que se sube Vicente tu con la escalera este levanta canta que ya o no, se levanta antes al arbitro que yo bueno, ha recibido bastante menos, sube ya no me he equivocado ya esta, ya esta, ya se cansa me canso pegale, pegale Vicente un golpe pues si estoy muerto vale espérate, espérate que me voy abajo oh anda que es? a mi no, a el estoy inconsciente es que es imposible o sea somos los tres igual de malos hay que reconocer eh si, 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 completamente y ya esta es que no me funciona ni el sueño eterno me he tirado contra la escalera y ha funcionado ahora no si, 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 si mi tibia, mi tibia a estas alturas de combate ni estamina ni polla estamos muertos no, 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 no o sea no nos levantamos ni de coña ya esta, ya esta oh sube levántate sube graciao tapen y button dice árbitro tirado, te ha pegado antes no, 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 no no lo voy a subir eh ah bueno pues si nooo gracias Vicente he intentado hacer eso tiene que ganar el de los ligueros dios levanta espera que se cae oh no ha intentado llegar y saca ahí me ponia sube los dos sube o presiona, no lo se no, ya sube levántate vamos va a ganar Vicente ah vale, entonces tienes que hacer eso si no os levantéis no, Andrés no, pero me gale Andrés, no, por qué por qué hacemos esto estoy confuso si lo hace se quedara colgado y ganara Andrés no, no, no nos he visto fuera del ring yo también vamos fuera del ring y ya esta hola menudo barrido levanta Andrés, vamos dale vamos levántate Andrés no 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 me levanto ni queriendo si me cargo el mando no 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 puede ser no la finta esa del principio ha estado bien no bailamos va a venir Vicente con la escalera ¡Menos mal! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Ah! ¡No vale! ¡Eso no vale! ¡Ah vale! ¡Ya está! ¡Ya no me levanto más! ¿Ya para qué? ¿Qué haces? ¡Ah vale! Te está dando un beso ¡No! ¿A mí por qué? No lo sé ¡Anda Kais! ¡Levántate! ¡No! ¡Pero a mí no! ¡Ya! ¡Él le quería pegar! ¡Dios Vicente! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No! 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 ¡Se ha caído! ¡Niñaba nada! ¡Pero te has caído! ¿Cómo? Porque es un manco de cojones ¡Dios! ¡Ah coño! ¡Estoy arriba yo! ¡Nooo! ¡Estaba! ¡El árbitro dándome ahí! ¡Ánimos! ¡No! ya esta ya esta no me podía levantar despues de eso y despues de eso ya menos pierda ya esta mira a Andrés le queda subido otra vez ya esta me da otra hostia para rematarme espera que igual igual se cae el mismo oh ha vuelto la barra esperate que me levante os me he todo atado por saco no si no se cae Andrés levanta Andrés levanta levanta pero no bajes tiralo cogelo es el que no puedo no somos unos mancos de cuidado pero porque si ya estaba habia rellenado todo lo tenia dios que cinturon tenia mil manos es el mejor escudo y me canse lo que me faltaba no ese era yo el que te tenia ole Andrés hagamoslo como hombres subamos tira Vicente tira Vicente si tienes el circulo coges la estamina no pero asi no vale si se ha caido menos mal bueno si le pega se cae bueno si te pega el te caes tu que estais los dos para cogerlo no 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 me quedaba nada a mi tambien me quedaba nada dios me quedaba absolutamente nada son bastante cancer los 3 da igual quien gane tenemos la minima cosa de esta es que no estaba tan claro creo que el mío además de cancer es tonto estaba ya jode lo he rozado ya nos levantamos aqui ya eh asi que hasta luego no 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 vale ya esta ahora por lo menos me he movido para el lado no 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 vengas no no ya esta he caido a plomo porque estoy cobrando yo siempre es divertido ay yo tambien bueno ya esta es como no no tio no eso no 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 da igual no me puedo levantar al fin en serio no puedo al fin de semana te dejo fatal bueno ya esta aqui dejamos la lucha libre no que mas quieres lo hemos dejado en la elite wow perfecto Vicente subamos subamos arriba pero Andres voy 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 no es que otra vez el solo Andres es que me caigo solo me tiras contigo es que sin no no tio me estaba levantando me estaba levantando no 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 ah hola hola vale subamos los dos ya esta osea ya esta y que gane quien sea pero subamos hagamoslo aqui pegale pegale ahi ahi otra vez otra vez es que me he cansado si mantienes el circulo si si coja esta mi ahora sube eh idiota vamos 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 lo ha cogido no no Vicente eh que me he cansado que lo va a coger hola hola se va a acabar nunca esto llevamos 24 minutos de combate limpieza de una casa lo que nunca acaba es que nadie va a coger vas a pegar y vas a pegar al arbitro Andres no me des deja que gane no mira por lo menos la gente ha pagado su dinero mire y es que ha ido a ver esto si bueno noo tío estaba ya montada la escalera a 3-100 con colesterol caa caí me das un miedo me voy asi no ganaras no y asi tampoco mejor de ah el hop no lo se sinceramente ya no se nada no lo se pero estamos los 3 igual de jodidos si no el me cansara podría haber puesto la escalera pero no si no me hubiera venido a pegar ah mi troquita mi troquita que pesado creo que no estoy alineado ni siquiera pues nada yo miro desmayado el juego pero muérete ya Vicente es lo unico que estoy desmayado si 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 estamos dos lo tenemos todo en rojo si osea cogelo ahi cogelo ahi ya verás no voy a coger nada sabes que voy a hacer oh 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 muy buena ha saltado a la nada iba a saltar a la nada pero me he caido donde vas? es que si te acercas te engancho venga ven 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 venga me acerco ven espero que me cancho vale 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 bien ya esta por lo menos eso eso hazlo coja y es la segunda vez que me tiráis así en la plancha va a ganar llora y le has puesto tu la escalera es que es que es que ah bueno ahora hay que volver ¿O sea, confío en que os matéis entre uno y otro? ¿O cual me mato yo, sí? ¿No ves? ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Apastar a ambos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yo no puedo levantarme! ¡Y tú! ¡Y tú estás muerto! Dice que no estás consciente, no te mueves Tiene un TNL en las piernas ¡Yo no tengo nada aquí! ¡Esperad que Andrés es su propio enemigo! Os dije que no me gustaba este juego ¡Vamos, vamos! ¡Veciante, tú puedes! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡No! ¡Va a ganar Vicente! ¡No! ¡¿Por qué te levantas?! ¡No te levantes! ¡Ah, mierda! ¡Se pone por el lado! ¿Lo ves a jugar ahí arriba? ¡No! ¡Me va a pegar y ya está! ¡Claro! ¡Claro! ¡Baja Vicente! ¡Baja que te vas a la mierda! ¡Baja! ¡Vale! ¿Qué hacemos ahora? ¡Hasta luego! ¡Pero! ¡Me convirtió tu pertenezo! ¡Que tenías hambre! ¡Dejamos de jugar! ¡Que Andrés esto lo está corriendo! ¡Es que es que él está volando el tonto aquí! ¡Sube! O sea... ¡No dueliau que me da tiempo! ¿Que te da tiempo? ¡Hemos dejado que Andrés gane! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso hemos hecho! ¡No! No le da tiempo Te va a tirar y... bueno... O sea, se va a caer él ¡No! ¡No puedes ser! lo tenía ya esto no se ha acabado nunca nunca se va a acabar vale he muerto o sea esa hostia ha sido la que has matado mira Vicente el telele de las piernas venga ahora si es mi momento de hecho estoy seguro de que ahora el que suba lo puede coger fácil bueno fácil no puedo espera déjame Vicente no bueno vale ya está ya está era lo más fácil no es que estaba clarísimo es que no menos mal que ha fallado esa no ha fallado Dios que paquetes ahora pues ya está ya me habéis visto es que estoy todo esclavado adiós es tan lamentable que no me puedo ni defender ah ya está Dios media hora llevamos en este combate técnicamente veintinueve minutos ya está ya está si lo mismo yo estoy incluso abajo rápido que subes que subes Vicente claro que subo deja que te subir rápido es hasta que uno consiga es que no bueno empieza a respirar el mío ya está lo va a coger Vicente a ver alguien tiene que ganar Andrés pero que no buena buena es que el mío no se levanta mira lo que está ahí en el suelo es que se ha matado no se ha suicidado ojo que golpe te has tirado desde la escalera no lo he visto que para que ser el rey de cinturón va a ser el rey de la ubi se ha matado se ha matado no se van a aguantar jamás nooo se ha tirado ahora si ya está le tienes que ir a andar con los botones para levantarte o sea o ganas tú o ganas tú está muerto ahora mismo no tiene pulso de hecho mira se empieza a mover ya está yo nada para que se va a matar Vicente el solo ah mira me levanto yo también no tío lo tenía ya otra hostia o sea lo tenía ya yo lo que sé como me levantaba pues no lo sé pero que te da un muy corte no me he dado cuenta de como ha salido volando desde arriba de la escalera por el ring completamente antes de esas cosas yo me niego o sea yo no me levanto más no me quiero levantar más es que no me... ay que combate o sea dos de los tres llevamos la bandera de Francia es normal tenemos en la sangre lo de perder ya ves dios lo tenía ya para que ha subido para imitarlo y tirar cajones de zula si te ha desplotado el suelo a ver cual se levanta antes Andrés antes se va a tirar el mismo es que da igual toma Vicente no pero que te he levantado joder hola ya está ahora es muerto que la deza botón ¿veis? ahí está la bandera dios más rápido no puedo dar que el botón ya está bien es que el problema es que cuando empieza a subir de repente reactiva claro nooo pensaba que no llegaba pues nada pulirazo en la boca y a correr eso o sea me canse subo yo recién descansado y me pegas baja 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 da igual si es que me canso con el baño yo no puedo ni mover tengo un par de busos rondos seguro yo estoy en el suelo jajajaja no puedo es que no puedo tio o sea estoy luchando por respirar dale dale sigue pegando que lo mueves del ese y no puede no pegués tu vale si subo no bueno vale otra vez al suelo que costillazo o sea es que no se va a acabar nunca ahi va y esa fuerza que ha sacado y de la nada me ha venido, me ha venido me ha venido, me ha venido, me ha venido tengo un tic en la pierna mira, mira el cuello dios jonah, impídeselo si no me puedo ni mover, no estoy ni aquí espera, espera, no la tienes, no la tienes déjame pegarle déjame pegarle un golpe primero y se va el puta no, 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 no soluciona usted el problema no, pero que estaba pegando la no pasa nada veo ese ensañamiento porque ¿como haces para agarrarme todos los golpes? te pone ahí arriba reversal y te pone el voto que tienes que darle si le hace un tiempo como he vuelto a morir ahí mira que jonah esta bien ahora bueno bien bien, bien del todo hombre, miradme a mi bonito del todo estoy oh Vicente, que vamos del mismo color Vicente, o subes o ganas estoy esperando a ver que incide huevos a levantarse venga, venga, que pasa aquí somos unas ratas en la que hay completamente no hay nada, vale yo planto dos escaleras de aquí que venga quien quiera a ver que hace el sitio y medio ala dos escaleras encima son dos escaleras agarrarme no sé como es la carga Con el joystick derecho Ah, con el derecho, vale Andrés, levántate, por Dios Andrés, levántate El árbitro te estaba empujando El árbitro me estaba tocando los huevos Va, Vicente, tiranos Venga Si sabes Vale, si Es que me va a matar Es que me va a matar Es como sigo mandando No se va a acabar jamás Que en vez de subir por la escalera Me he puesto a pegar a Vicente Pero Andrés, me estaba levantando No me he podido escapar Dios santo, es que no Va a ganar Andrés Va a ganar Andrés Mira Marzupil Mira Marzupil a mi como está No puedo levantarme, me ha reventado Ni de coña, eh Ya estoy al suelo otra vez Oh La cosa es que no se que ha pasado Que no ha subido hasta arriba el mio A ver Automáticamente ahora cuando empieces a subir Al uno de los dos subirá Al uno de los dos subirá Tienes que ser tu porque yo estoy muerto Mírame Y otra vez llena de las barras Y yo tenía nada ya Si Ah si si, o sea No, no, no Vale Au Pues nada, caí Cae sancio doble Toma, te puedes levantar ahora Au, que te lo haces Oye, ojo con los lumbares Corre, corre, corre Corre, corre Yona, vas a acertar encima mía, no es buena idea Uy No es buena idea El tigre Toma, va, sube No, no, a mi no me vienes con eso, eh Tap any button No, no funciona No, no, noición Está ensino eh aste yu Por que siempre me llevo de gusto los precaracos no? Entiendo No Ya esta, osea, ya me ha matado Ya lo puedo hacer No, ahora subirás Conforme empiece yo a subir No lo tengo que dar, claro, yo eh Como no subo Andrees Es que esta piña tinte No te preocupes, no estaba recargando hasta a mi, no Y nadie lo va a conseguir No, 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 Andrés, no hagas eso, 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 Andrés, tenía el cinturón en la mano ya No sé lo que he hecho Ey, yo a la hora lo he dejado por un tablas, eh Qué bueno, joder ¿Me has matado? Sí La verdad no sabe ni poner las carreras No, 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 no A ver, aquí yo, toma La tienes que volver a poner Ven a quimar su pila a mí No puedo, que me haga risa Es que estoy muerto Estoy muerto Me dicen que ten en suelo, descansa Pon la escalera, ponla Nada, nada, que ni manera de levantarme Yo me llevo el escalera Es que yo no sé cómo lo hago Yo he perdido el botón, me salgo algo bravo No, eso no Se pone a vacilar aquí, al público Sí, como si pudiera vacilar Uy, wow Yo la tengo más grande No En el pie de apoyo No Ha estado tan cerca ese escalerazo No, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? No Ya está Ya está Pues ya está Pues ya está Me vas a subir a mí y sube No, con eso no, que me vas a pegar a mí Ah, vale, vale Sí, sí puedo A mí no me importa Sí, mentira que ha ganado Iona Buah, que gana Vicente Que no Alele uno, alele uno Tienes que apretar una vez arriba Un montón de calles ¡Hola! Sí, acá ya está Vamos Cogelo, cógelo, cógelo De una patada, de una patada a la escalera De una patada a la escalera ¡De una patada a la escalera! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está, joder! Quita, árbitro Dios, bichoso cinturón Estoy más tiempo en el suelo que levantado Total, ¿para qué queremos cinturón si íbamos tapar rabos? Sí, sí Te van a estar todo el rato Y es que no agarro nunca Es un problema Toma Y caen los dos ¿Quién está más cansado? Vicente No, no, Vicente no llega No llega ni de coña, ¿no? ¡Pum! Bienvenido a mi mundo ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué me hace otra Vicente? ¡No! Nadie piensa en mí Si, de hecho no quieren para levantarte No creas, ¿eh? Andes, te vas a caer Pero a ver, pero otra vez Otra vez más tampoco pasa nada Dios He caído entre medio Bueno, no lo he dado nadie Es que cae muerto, niño ya, ¿eh? Cuando... Se caen todos a plomo Es que llevo 40 minutos Haciendo el ridículo De hecho, ni broselmenia ni hostias O sea... Métese a tres mancos Salta, salta, Vicente Que te engancho como venga Venga A probarlo A ver si puedes No, uff Bueno, iba a perder realmente Sí Gracias O sea, muchas gracias Yo no te iba a pegar Y me iba a bajar para abajo A recuperarme Ouh Vas a pelar y llega ya Joder Voy a encancharme ahora ¡No! ¡Abajo no! Andrés, subamos los dos Arreglemoslo como hombres ¡Abajo no! Y ya está Lo que sea, que sea ahí Llegate, llevántate desgraciado Está bien, ¿no, Andrés? Pero me quieres pegar Va a ir los dos abajo, ¿no sabéis? Sí Es Vicente que me ha cogido el tonto lava Míralo, es que... Es que... ¡No! Caí... ¿Qué ha pasado? Que he caído Y ya está Y ya está Y ya está ¡No! 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 Yo lo he hecho el idiota Oh Y he caído tambien Joder tio que tristeza de combate 42 minutos Y los que quedan Deberian morir ya osea muerte A ver dejadme cogerlo Que mas os da Andrés no lo hagas Que no haga el que Perdona es que no te estaba escuchando ya Por eso Es que me da eso un miedo Cada vez que coger la eso Yo sigo inconsciente anda aquí Depende Vamos a pegarnos arriba va Se acerca por ahí como un traidor Si Vamos levanta A ver No hace falta que tengamos el joystick Aunque lo mantengas funciona Si Claro Es verdad Te veo muy Maldito No, no, no Es que estaba claro Buah Pues ya esta ya no Yo no No, no, no No lo veo el cinturon Una hora claro No lo veo el cinturon No lo veo el cinturon No lo veo el cinturon Con la X igual que se puede subir Hay que saber subir y bajar Que galleta, toma que galleta Pon la espalda Ahora hay escarazos Hay que irse al arbitro Respeto Se dice todo el arbitro No, 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 no Yo estaba muerto ya No, pero que... Vale, se acabo, vamos para arriba Que se supone que vas a hacer con eso Pregunto Pero, pero Andrés Pero Andrés que se lo lleva No, no te preocupes Andrés, que más te va Déjalo, déjalo ir Lo tengo yo Vicente, levanta Joder No, no Bueno vale, por lo menos he tirado la escalera No, no Estaba en amarillo ya el cuerpo Hola Pues ya estamos los dos muertos No, realmente si estás inconsciente y te pegan Se supone que te levantas antes Yo estoy más inconsciente que nunca ¿Estáis vosotros? Los dos a la vez tío Los dos a la vez no Ahora casi Andrés no lo harás No, no, no lo hago Entiendo No, no Aquí me he bajado tiempo No ¿Qué ha pasado? Me he caído como un gilipollas y del remote se ha caído la escalera No Me ha dado tiempo a bajar Este niño rata este No puede ser En serio 60 minutos Yo paro eh Os doy Os doy el título Jugamos a piedra para pelotijera Que no se lo lleve Vicente Que no se lo lleve Vicente Que no se lo lleve Vicente Me cago en todo No, pero no te levantes Andrés No No, no, no Se ha caído solo Bien Bien Había vacío la barra entera ¿Por qué no me lo he llevado? Peleas en nuestra radio Sabía que tenía que haberla sacado vivo antes de poner la escalera Claro, era para moverla por adelante No Madre mía que cintura van Va Vicente que te acabo de pegar para que te levantes No, pero no me cagues aquí Bueno, gracias Buah, tiene que hacerlo todo Bueno Sube, sube Sube que le puedes pegar un minutazo Que cheto, ¿no? Si Que truquele ahí, ¿no Vicente? Me ha salido el E1 y el Eao Aunque a un alto precio ¡Hala! Bueno Dios santo Ya está bien Ya está bien niños No hay una poción de curación de estas máximas o algo así Me vendría de perlas No Os levantéis No os levantéis Si Ah, tengo que subir por el otro lado ¿Qué haces Vicente? Yo levantaré Cogerlo ¿Qué combate? ¿Qué combate? Ven a pegarme ¿Por qué no estoy? Joder O sea, es que ni siquiera me puedo motivar No me veo Vale, y se queja de la espalda Se cae al suelo Se queda quieto Y luego se queja de la espalda Ampereis 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 Levántate No puedo ¿Pero por qué te levantes tan rápido de repente? ¿Es tan injusto? Y ahora el otro ¿Se puede saber qué haces? Eso se hace así Sube, sube Es que estaba clarísimo Lo van a ganar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sube? Es lo que estoy intentando hacer Sube L1 Vicente L1 L1 no Ahí va Joder Hola, hola Ahí se ha levantado el niño todo loco No, anda que estoy bien Aquí en el suelo Gracias No hace falta que me... Lo voy a poner más que nada Para recargar esta mina Porque... Ha sido como la muerte Estamina, estamina Vamos ahí Counter, counter, counter Ha molado No, no, no No, no, no Yo me voy Jhonnan, entonces que me... Que me... Yo me acuerdo que esto de aquí se podía coger Venga, Jhonnan es tan chulo desde arriba, eh Las escaleras estas se podían coger Mira, mira A ver, tengo que buscar la visión D Que tiene ganas de rollo Hola, hola, hola Yo voy también Ay, que espectáculo más lamentable Le acabo de regalar... A Nes Le acabo de regalar combatante ¿A quién? A ti, se suponía Pero... Que me había reventado la estamina yo No creas, creo que se está levantando... Si, yo estaba de pie, o sea... Sube, nube Discuta con el albiteranda Intecente con tus cosas Yo ni me veo No, pero que haces Que me he caído No, te digo al mío Me he caído No, no es verdad No te había visto No, no es verdad No te había visto No, no es verdad No te había visto Me he caído del susto Caí Nunca tengo que coger ese cinturón Nadie Lo he rozado tantas veces Esto va a ser el árbitro que nosotros No, 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 no Tenías que bajar ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja de la escalera? Andrés Tú lucha por ahí Vale, vale Lucha por ahí Si no subes lo va a coger ahí No te preocupes No te preocupes Tiene que atorada Tiene que atorada Ahora, ahora Ya me levantaré ya L1 Ahora ¿Pero por qué hacéis eso? Pues porque me estabas ganando Simplemente Acabamos los dos en la mierda ¿Cuál es la ganancia de eso? Es suficiente No Van por chaco Ya está Eso espero Ya está bien, ¿no? El cachón de O No, porque os levantaríais conforme yo Yes Ya está De hecho, creo que el único que ha tenido bastantes oportunidades Ha sido Jona antes Y estábamos los dos muertos completamente Te voy a dejar que estés un ratito arriba Para que te lo pienses ¿Desde abajo se puede apretar en el segundo? Te vas abajo, te vas abajo, eh O lo voy a hacer la escalera encima No, no, ya está Ya está Dile adiós, evidente Buah, si no lo hemos dicho ya ¿Pero quieres correr más? Para poner una escalera de mierda Hola André, si te da ya está Ya, ya, vale eso Si te llevan hasta el... Levantateee No Levantaa Creo que ya está No, no, ahora se levanta Vicente Mirad que se empieza a mover ¿Qué haces Andrés? A parte de perder el tiempo Él vale el tiempo Es que estaba ya Espérate que tengo el finisher Yona, sube Pero a él no Buena hostia Sube No, sube No, apretarán el uno ahora al final ¿Qué ha pasado? O sea, es que así me canso menos Oh, coño, si estoy arriba ya Arriba, pero no arriba, vale No, no No, no El piquete de ojos ese Dale, dale, dale ahí fuerte Dale, dale fuerte De hecho, imaginaos esto con 4 Que en vez de tener que tumbar a 2 Tienes que tumbar a 3 O sea, o sea, si Teníamos que ver el juego con la máquina Y hubiera ganado la máquina hacía rato Si De hecho, en 5 minutos Estabamos los 3 muertos Porque además la máquina La habríamos puesto los que tienen 80 y tantos en vez de 30 Estaba enero ¿Qué cosa más? Los personajes somos, eh Esto es horrible No, no, o sea, somos unos personajes Sí Erick Tienes que El árbitro Y le he dado al árbitro Es que algo desplomao Toma horas, que algo desplomao Sí Muy cerca del árbitro Además Buah bueno si si, ademas he visto el reloj y no lo he apretado ha sido como, ¿pa que? lo hace los dos, pero los dos jugo ahí uy, ostia, voy a recargar el stamina no me voy a subir hola al suelo au, hola, hola no, no, es esto el E2, el E2 tira nada lo entiendo, pero no me sale si ahora cargas el stamina, Vicente tiene las de ganar porque es tan lento si, esperate se va a levantar Andrés pero parezco un guraiti tirado con la casa negra es que es normal de hecho el único que no lleva la bandera de Francia es Vicente así que va a ganar y estaría bien, ¿no? creo yo vamos ya no no sé te vas a caer el árbitro te está moviendo la la esto, mirad, eh Andrés espera vale, ya está, o sea, he gastado todas las... ya estaba bien es que cuando llega al final de la barra o sea, acaba la barra del cinturón no sé por qué, no lo coge como que se tambalea y tienes que volverlo a hacer igual estaba haciendo algo mal, y por qué si no lo cogemos puede ser y no sabemos cómo se coge yo no he sabido nunca yo tampoco de hecho yo jugaba y jugaba al de la caja porque era lo único que sabía lo que hacer no, ya está, hasta aquí no me levanto yo estoy llorando, eh, no te pierdas o sea o sea, ¿por qué no puedo levantarme más que nada? mierda he visto... he leído, pulso L1 yo estoy, creo que no hay ni apretar el botón ¿pa' qué? au au wow, he caído desplomado espera, Andrés también, que he desplomado Dios, lo bien que lo tenía tantas veces y tantas veces me he ido tan por culo ¿ya te mueves, Vicente? que asco das, eh me volveré cuando empieces a subir las escaleras, seguramente no, no, te estabas moviendo ya, míralo, míralo como se mueve intento subir bueno, parece que Andrés lo va a conseguir no creo, o sea, habrá que hacer algo seguro ¿verdad? mira, o sea, es tan fácil como leer podría que moviéramos, simplemente pero muevelo para encontrar el punto dulce o sea, el punto que es sí, pero es que es el punto donde lo mueves te caes es lo que me está pasando todo el rato una vez lo encuentras, cambia no sé, Vicente, o lo consigues tú, o me levanto heroicamente me vuelvo a levantar lo consigo te voy a dejar un poquito, venga vale, que coña ha cogido las escaleras desde el lado vamos a saltar por aquí fuera, eh au que me quema automato ah, eh ya está bien, ¿no? quedan cuatro minutos para que declaremos las tablas vamos a quedar en tablas claramente au, mi cabeza les da el cuello no llego desde aquí mmm, seguramente no que bajes nada, todas quedan todas por saco yo me subo la estamina yo me rindo, o sea esto es imposible no luchad vosotros, luchad, luchad mi corazón y yo nos quedamos en el suelo no, no, no pero no te canses ahora si mi corazón y yo dice el cabrón y se ha levantado ya nooo, lo tenía perfecto para volverme a levantar calloo debería haber comentaristas para que? yo me parece que los hay bueno, pues han cansado y han ido para casa seguramente no lo cojáis ni de broma no, pero Jonan si se levanta ahí sí si Jonan está demasiado lejos del trofeo y a tu apoyo sacó hola ala o sea, el mío pone este lugar a tu recrut el mío ha muerto por favor ya está bien, no os levantéis más pa que? es que pa que? ha perdido todo el sentido y si compartimos el cinturón lo cojo yo y lo compartimos el hospital no mira ves? L o R L o R? pones Rich L o R ahora ahora la R bueno, encima ahora los dos ahora la R, ahora los dos va Vicente, o sea cógelo yo por mí te dejo o sea, ni siquiera voy a apretar al L1 cargolas tamina lo único por si acaso, porque se va a caer es que estaba clarísimo es imposible coger ese intento o sea, no se puede no se puede, vamos a intentar cogerlo o sea, ya es el simple hecho de llevamos una hora jugando si, una hora de combate no, pero ponlo en el medio espera que la pongo bien por ver que sale si, si, intentalo hemos declarado ya las tablas pero un momento porque le voy a pegar a la R, oficialmente hemos declarado tablas le pegamos a la arbitra? no, 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 no ves? es que es como... si, si, lo siento el problema es cuando se te acaba la barra y siempre vuelve a hacerlo o sea, una vez que... si, es imposible cogerlo yo creo que es un cañabobo este juego para eso una vez acabas las barras es donde empieza la mierda el árbitro no te va... si se vuelve a levantarlo y vuelve a pegar no, no, no te has dado el árbitro parezco y dura, tío venga oye, oye yo te animo uuh, ha habido un momento que ha cambiado mantener esa posición a cojona no lo habíamos cogido en la vida eso hace una salida, eh? hay que mover la gol finisher hay que mover la L no se, hemos declarado tablas ya, no? eso antes no me lo ha hecho a mi básicamente hay que dejarlo y hay que aguantarlo con ese... ves? ahhh osea la gripe es... la estamina si, osea es lo que te queda vale, guau hay que desesperar claro, con razón ahhh me pensaba que era al revés pues igual estamos aquí 7 horas, eh? vale, entonces lo vamos a conseguir ya no lo habíamos conseguido en la vida bueno, que suba a otro que lo recargue total no, pero, Vicente perdón me tocaba subir a mi yo descanso yo descanso vamos a animar al público uuuh andres vale, ahora lo que tienes que hacer es moverlo, vale? y cuando lo vengas vale, vale, vale no lo toques ahora con la R igual sabes? tienes que mover los dos sticks y cuando los dos... y va vibrando más o menos para un lado que al otro claro, ese no lo toques y ahora mueve la R mueve la R mueve la R se ha quedado enganchado Andres mueve la R no lo toques cuando encuentres la R una de esas... yo es la que salió en un momento te vais a caer los dos porque... porque... porque has tirado la escalera porque era divertida es que... es que... De hecho, yo te voy a coger a Llora, pero él se ha decidido asquerar todas las cosas como... Cuando estamos así, lo que tienes que hacer es parar. Mira, yo me paro a mirar al público. Vale, vale, vale. No estás cerca siquiera. Mueve la escalera. Mueve la L. ¿Ves moviendo la L hasta la L? Ah, vale, sí. Tienes que mover el de esto, ¿vale? Voy haciendo así. Y hay una... Eso que vibra más. Hay un momento que te empieza a vibrar y te dice, deja de tocarlo. Sí, pues. Te vas a caer. O sea, vas a cacharte. Sí. Que lo haga otro, que lo haga otro. Te pones tu escalera, ¿no? Una hora y ninguno lo he sido capaz. Ninguno. O sea, qué pinta, señor. Bueno, el tuyo parece más supil a mí, es que es bestial. No llegas, ¿no? Así. Con la R, con la R. Es que no lo veo. Andrés. ¿Tienes alzambulco? Ahí, justo ahí. Va a coger el malito cinturón recolocando la escalera. O sea, la gente en el público debe estar llorando ya. La gente en el público debe estar como el piripino que le devuelva la entrada. ¿Sabes que si lo coge Yona va a ganar con un corazón en la espalda, ¿no? Un corazón fusi en la espalda. Que no ha ganado. Ya, ya, pero bueno. Venga, lo tienes. Lo habéis movido. No está en el sitio. La escalera. A lo mejor. No, no, no te subes, no te subas. No te subas. Sí, ahí lo coges, ¿no? Estás justo debajo. No. La perspectiva nos engaña. Ah, vale. Nunca cogeremos ese cinturón. Que sí. En la vida. Adiós. Jamás. ¿Me toca? No, no, que va así. Es que no he conseguido ni siquiera intentar engancharlo. A ver, mejor aquí. Te lo pongo yo ahí. Venga, sube. Venga. Esta me la llevo. Vamos. Buah, el árbitro se le va bien a ganarse a mi gente. ¿Cómo no? Vale, ahora. Ahora lo tienes. ¿Qué haces descolgando las protecciones? Nada. No aguantar así. Me gusta el riesgo. No, no, ya nos prosiguen en la vida. Jamás. Nada, nada. ¿Para qué cojones vamos a conseguir? La... Todo por no leer. Ya está. ¡Eh! Madre mía, ¿qué ha costado, macho? 63 minutazos y medio. ¿Y por qué? Al final hemos dicho de esto. Empate técnico. Sí. Hemos compartido el cinturón. No volvemos a jugar este juego, eh. Todos somos ganadores. Nunca más. A este modo, ¿no? Sí, por lo menos a este modo. No, no. A ver, los personajes que nosotros hemos creado no van a morir en un capítulo. No será el siguiente. No, pero lo que tenemos que hacer es ayudarlos para que tengan más fuerza. Más rato. O sea, que podamos dar el espectáculo más rato y eso. Bueno, pues... Empate técnico. Empate técnico. De presión máxima. Aquí habéis tenido un especial no preparado. Dios. De una hora. Espera, que me levanto. Espera, espera, espera. Ese liguero que llevas... Es liguero. Es tremendo. Me hace culado, eh. Sí, mira la cara. Que le he puesto blandita, como si te hubieras maquillado. Nada, me ha maquillado el juego. Te pareces un poco. De hecho, lo de los ojos así pintados le dao al toque de glamour chiqui. Ah, pero tienes narices de subirte ahí. Con todas las costillas rotas. Con los huevos. Y lo que intentaba ser, que es un tatuaje, lo que el colgante ese dorado intentaba ser un poco cani. Te ha salido súper bien. Bueno, estoy muerto, pero he ganado. Mira, mira, mira el poder de France ahí en el brazo. Jajaja. Los franceses. Los franceses. Hostia, no hace un mal rollo. Y el pelo ese que te sale ahí. Lo del pelo de la barriga. Y es que sigo sin entenderlo, eh. Dios, que pose más mala. No, no, no. Bueno, con esta posición victoriosa a los Rocky. Lo dejamos aquí. Vamos a dejar el capítulo de hoy. Los ojos. Un especial. Habéis tenido un especial suado multijugador sin proponérnoslo. Pero, bueno, creo que tenéis... Habéis tenido diversión para rato, eh. Si habéis aguantado, habéis tenido mucha diversión para rato. Un saludo para los que han aguantado. Un beso para todos los que habéis llegado al final. Un abrazo y muchos abrazos, de hecho. Enhorabuena. Enhorabuena. O sea, os tengo que felicitar por aguantar hasta el final. También sois campeones. Lo dicho, esperemos que os haya gustado este capítulo especial no preparado de WWE. Volverán estos personajes algún día en un capítulo más corto. Sí. Y, lo dicho, si os ha gustado, podéis dejarle un like. Os podéis suscribir, obviamente, para mucho más. Tanto retrorama como locuras de estas todas las semanas. Y nos podéis buscar en Twitter y en Facebook. En Twitter somos arroba RetroStreamers. Y en Facebook somos RetroStreamers. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantarnos una horaza. Esperemos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Un abrazo, parceros. Chao. Adiós.